El IFAI instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entregar las instrucciones giradas a dependencias derivadas del diálogo que sostuvo con el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, así como las respuestas que al respecto emitieron las instancias gubernamentales. Lo anterior a petición de un particular que requirió dicha información e interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, manifestando que no le fue proporcionada la información en su totalidad. El caso fue turnado a la ponencia de la comisionada Jacqueline Peschardt. En alegatos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública declaró la inexistencia de la información faltante, por lo que en el análisis del caso, la comisionada ponente consideró procedente modificar la respuesta. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo a este Pleno es modificar la respuesta para que realice una búsqueda exhaustiva de la información, en este último caso, sobre esos turnos o instrucciones, mediante los cuales remitió documentos derivados de la Subcomisión de Trabajo del Tejido Social a las distintas dependencias y entidades involucradas en el tema. El proyecto fue aprobado por el Pleno del IFAI.